Ya no es mi culpa, como me disfruta, siempre me saluda Con sus aleluyas, aleluyas, no hay ninguna duda Como me disfruta, siempre me saluda Con sus aleluyas, aleluyas, me estoy llamando cada día, día, día Por eso me mantengo frea, frea, frea Es babi, sola, bebé, no hay duda de su fe Me da la controla de todo porque nada carece Momento a momento somos, oh, oh, siento, 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 oh, oh Va, va, trata, 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 uh, uh, él no va a hacer, no va a hacer, no va a hacer nada Uh, 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 ya no es mi culpa, como me disfruta, siempre me saluda Con sus aleluyas, aleluyas, no hay ninguna duda Como me disfruta, siempre me saluda Con sus aleluyas, aleluyas, eh, eh, eh Eh, 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 con sus aleluyas, aleluyas Eh, 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 con sus aleluyas, aleluyas Dice que me extrañen, nunca me hace dañen Viajamos por el globo, de Maldives a España Y Moraco, y China, y Peñasco Bien fina, bien fina, bien fina, cada ocaso Momento a momento somos, oh, oh Siento, 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 uh, uh Va, va, trata, 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 uh, uh, él no va a hacer, no va a hacer, no va a hacer nada Uh, 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 ya no es mi culpa Como me disfruta, siempre me saluda Con sus aleluyas, aleluyas No hay ninguna duda Como me disfruta Siempre me saluda Con sus aleluyas, aleluyas, oh Él movería montañas para mí Movería montañas para mí Sé que lo quiere, pero me quiere Ya no es mi culpa Como me disfruta Siempre me saluda Siempre me saluda Lejos en la ciudad AlGRAM Gracias por ver el video